La gente que no me creía que yo usaba marcas, y el otro día hice un TikTok de la esta, Dientona, de la Grima, hice el TikTok. No, ya, ya, ya con eso es suficiente, dale pausa, oí suficiente de esta niña. Híjole, guana, agárrate, te topaste con el muro de Berlín. Ahora sí chocaste con el muro de Berlín, amiga. Es que cómo me dice Dientona si todavía no termina su ortodoncia? ¿Cómo se atreve? O sea, es que eso no es tener poca madre. Ya, me hiciste emputar, o sea, que qué, pero es que estás loca. ¿Cómo me vas a decir que la Dientona de la Yerimua, que no sé qué, pero por qué se ofende, pero estás loca? No, tú estás mal de la cabeza. Yo creo que tú estás bien trastornada, este, con tu vida imaginaria de lujos, y con tu chacha imaginaria, no sé qué ondas traes. Con su novio, con su novio que le dijo. Con su novio, imagínate. No, no, no. O sea, yo en serio que no sé qué trae en la cabeza, porque de repente, y ven cómo está loca. O sea, primero me insulta, que es mi fan, y ya luego me vuelve a insultar, y ya luego la compone. O sea, quiere tener a mis haters y a mis fans de su lado. ¡Ay, pobre perra! No, primero, mira, mira, te voy a decir qué vas a hacer. Número uno, primero, este, vas a terminar tu autoncia. Segundo, vas a ir a terapia. O si puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, está ya perfecto, porque las dos te urgen. Y tercero, este, ya deja de hablar de mí, güey. O sea, al chile, si vas a ser mi hater, sé mi hater, y si vas a ser mi fan, sé mi fan. Pero no estés de pinche loca, trastornada, porque te ves bien mal. O sea, no se te entiende. No se te entiende. ¿Ok? Y no, no me ofenda que me digan trans. Digo que me, no, no, no me ofendes. No me ofendes, me das vergüenza. Por favor, atiéndete. Gracias. Besos.